En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme durante estos nueve días. Como dicen los nonitos, escúchalos. Sagrado corazón de Jesús. 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 Ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor. Oh corazón dolorosísimo de Jesús. Que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor con que padeciste tantos dolores y penas para salvarnos Los quisiste representar en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza Con que os manifestaste paciente y amante al mismo tiempo Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos Correspondiendo agradecido a vuestro amor y la que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma, amén Amado Padre, te pido en este día por todos aquellos adultos mayores Que son la enseñanza de nuestros hijos, de nuestros antepasados y de nuestro futuro Para que tú los protejas, los libres y los santifiques de todo mal con tu santa mano La gran importancia de nuestra fe no es solo creer, sino también hacer, obrar Que cada día tu corazón se llene de Dios Recuerda niño, niña o persona que me ha venido siguiendo Seguimos el proceso durante este mes de junio Orando por todos los nonitos En especial por nuestros padres Por aquel San José que tenemos en la casa Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y regálame un saludo, una oración de parte tuya Para poderla, si es algo, digamos un video, un audio con tus familiares Me encantaría ¡Gracias! Sagrado corazón de Jesús Haz mi corazón como el tuyo